El 9 de septiembre del año 2021, tuve el privilegio de rendir cuentas de mi primer año de gestión. Y en esta ocasión, gracias a Dios, a nuestro presidente Luis Abinader y a mi equipo de trabajo, estamos presentando el informe del segundo año de ejecución como representante del Poder Ejecutivo en la provincia de Monseñor Noel. Nos hemos manejado con la suma de 12.095.217.59, 8.323.050 pesos recibidos de la Presidencia y el Ministerio de Interior y Policía como asignación fija anual, 2.873.148.95 para el remozamiento y aplicación de la planta física de las oficinas de la Gobernación. 75.000 donados por Colmidón para la Feria Agropenor, más el balance del año anterior, que fueron 824.018.64. Hemos resumido los gastos en cuatro renglones. Remozamiento y ampliación de las oficinas de la Gobernación. Construcción de un gasebo, cambio de pisos y techos, entre otros. Dos millones trescientos treinta y siete mil trescientos veinte con once centavos. Gastos operacionales, cuatro millones quinientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres con veintiocho centavos. Donaciones, obras sociales, culturales y deportivas, tres millones cincuenta y siete mil ciento noventa y cuatro con cuarenta y dos centavos. Las ayudas sociales han llegado a todos los sectores de la provincia de la manera siguiente. Asignaciones fijas a instituciones y personas individuales. A los pacientes que están en cama que por sus condiciones, sea de salud o especiales, no pueden trasladarse a la Gobernación, también acudimos en su auxilio. Las órdenes de compras a supermercados, ferreterías, farmacias, servicios de ambulancias, bancos de sangre, estaciones de combustibles, son parte de nuestro accionar en ayudas a tantas personas que han convertido la Gobernación en su casa de refugio, consuelo y alivio. Las embarazadas han contado con nuestro espaldo con las entregas de canastillas y asignaciones fijas durante los tres primeros meses del parto. Hemos colaborado con materiales de construcción a varias familias para la reparación de sus viviendas. Hemos acudido en auxilio de familias que se han quedado sin techos por incendios para que éstos puedan levantar una nueva construcción, aportándole bloc, varillas y cemento. El hogar de niñas María Madre de Dios ha recibido la mano amiga del Gobierno del Cambio. Las iglesias, sin importar sectas religiosas, han estado presentes en nuestro plan de asistencia social. El hogar de ancianos, San Antonio de Padua, forma parte de los beneficiados en nuestro plan de asistencia social. La Fundación para Ayudas a Personas con Discapacidad, Monseñor Don Will. Casa de Restauración Nuevo Futuro. Fundación Hogar Casa de Refugio. El Patronato de Ciegos Filial Bonao. La Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial Bonao. Plaza de la Cultura. Palacio de Bellas Artes Bonao. Además, en Cultura contribuimos con diferentes agrupaciones, entre ellas reinados en las iglesias. Certamen de Belleza. Señorita Monseñor Noel, entre otras. Y en el sector deporte, hemos contribuido con 21 agrupaciones de los tres municipios de la provincia y hemos participado en diferentes juegos y torneos. Gastos en actividades 737,451,52 centavos. Celebración del 39 aniversario del nacimiento de la provincia. Dedicado a la tercera edad, donde impactamos a más de 100 envejecientes con una asignación fija mensual, divididos en dos grupos para beneficiarlos durante seis meses a cada uno. Además, entregamos algunos utensilios como sillas de ruedas, bastones, etc. Realizamos operativos de entrega de útiles escolares. No dejamos pasar por alto la tradición del nacimiento del niño Jesús con el encendido de las luces navideñas. Durante el mes de octubre, la campaña de lucha contra el cáncer de mama, resaltar que con motivo de la fecha, fue para el mes de marzo que logramos realizar la jornada de examen de mamas en los tres municipios, donde también abarcamos un examen de próstata. Gracias al despacho de la primera dama Raquel Arbaje, a Mario Lama, del Servicio Nacional de Salud, y Santiago Jacín, de Senasa. El 25 de noviembre, conmemoramos la no violencia contra la mujer. A principio de mes, realizamos el lanzamiento de la campaña Vivir sin violencia es posible, con el auspicio del Ministerio de la Mujer. En el mes de diciembre, realizamos 18 almuerzos navideños, impactando los tres municipios de la provincia y los siete distritos municipales, por instrucciones del presidente Luis Sabinader, y gracias a los comedores económicos. Iniciamos el programa Pinta tu Barrio, donde impactamos 93 familias en los tres municipios de la provincia, iniciando el primer rolazo en Bonao, en el sector Colombia, en Los Tarroses. Además de pintar las viviendas, el embellecimiento también llegó a algunas instituciones. Esto fue posible gracias a Nenei Cabrera, de Propet, que nos entregó 50 cubetas de pintura. Impactamos los tres municipios con encuentros navideños de Azopao, Música y Grifas, gracias a Ángeles Rafael Salazar, de la EGI. Las familias de la provincia Monseñor Noel también recibieron los beneficios del bono navideño, los cuales fueron distribuidos a través de la Federación de Juntas de Vecinos Comunitarios, Dirigentes e Individuales. Los niños de la provincia también estuvieron presentes en este segundo año de gestión, quienes recibieron cientos de regalos con motivo del Día de los Santos Reyes. El Día Internacional de la Mujer lo celebramos por todo lo alto, donde fueron reconocidas 10 distinguidas damas de diferentes clases sociales. Cada una recibió un reconocimiento por ser la mujer marca pueblo de su distrito o municipio. Visita al Palacio Nacional con estudiantes meritorios. El Día del Ser Más Especial Llamado Madre lo celebramos en grande, con presentaciones artísticas y la rifa de regalos, gracias a Yadira Enrique del Plan de Asistencia Social de la Presidencia y a los recursos propios de la gobernación. Las madres de los tres municipios y los siete distritos municipales también fueron agraciadas con los bonos para mamá, gracias al Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia. La gobernación montó a papá en una motocicleta con motivo al Día de los Padres, celebración que realizamos en grande, con una rifa de decenas de regalos desde un programa de televisión. Actividades conmemorativas a la patria, honrando la memoria de nuestros libertadores, siendo la más reciente el pasado 16 de agosto con el 159 aniversario de la gesta restauradora. Institucionales. Dentro de las institucionales podemos mencionar la visita de Federico Reynoso Minsan, director de medios de la Presidencia. Realizamos la juramentación del equipo de voceros. La visita del administrador general de INAVI, Félix Grullón, donde se entregaron canastillas, escritorios y útiles escolares. La visita del ministro de los Proyectos Especiales y Estratégicos de la Presidencia, de Neney Cabrera, para la jornada de inclusión social Primero Tú. Realizamos un encuentro de seguimiento a las mesas de seguridad, ciudadanía y género, con la presencia del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Ten, y la viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Locales, Ángela Jaques. El ministro de Interior y Policía también nos visitó para una jornada de reforestación en La Cuchilla. La actividad El Gobierno en las Provincias, bajo la coordinación de Dignas Reynoso, directora de Hades. Además, se realizó una segunda actividad de seguimiento. Participación en la Feria Agropenor, donde Monseñor Noel resultó la ganadora como provincia más destacada. Participación en el montaje de la Feria de Empleos de Zona Franca, con la participación de Ulises Rodríguez, director del Proindustria. Hemos activado el Comité de Prevención, Mitigación y Respuestas, PMR, para enfrentar la temporada ciclónica, los fenómenos naturales, la festividad navideña 2021 y la Semana Santa 2022, y participamos del simulacro de evacuación. Los gastos e inversiones en nuestro segundo año de gestión ascienden a la suma de 10.680.709,33 centavos. Al 16 de agosto de 2022, contamos con un balance Libro Banco de 185.091,92 centavos y cero deudas de las operaciones del mes, más 535.828,84 centavos, correspondiente al germosamiento de la gobernación.